Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos postres de gelatina con yogur y frutillas muy cremosos y con solo 3 ingredientes. Así que ya se los digo y vemos el paso a paso para que los puedan preparar. Vamos a necesitar un sobre de gelatina de frutilla de 40 gramos, puede ser de cualquier marca. Lo ponemos en un recipiente y le vamos a agregar una taza o 250 ml de agua bien caliente. Batimos muy bien con un batidor de alambre para que no quede ningún grumo ni nada pegado en el fondo del bol. Ahora le vamos a agregar 480 gramos de yogur natural, el que es sin sabor. Si pueden comprar uno de buena calidad, mejor porque el resultado de este postre tiene mucho que ver con el yogur. Cuanto más cremoso y menos artificial, más rico va a salir. Hay que integrarlo bien hasta que quede un líquido de color parejo y sin grumos. Yo los postres los voy a hacer individuales y voy a usar estos moldecitos de flan que son de 6 cm de alto x 6 cm de diámetro, pero si no los tienen también pueden usar copas o una budinera y después cortan porciones. Si usan este tipo de moldes o una budinera le van a poner un toque de aceite neutro y lo van a distribuir con una servilleta para que después nos resulte bien fácil desmoldar. Llenamos los moldes con la gelatina, me salieron 6 unidades con estas medidas para que lo tengan de referencia y si quieren le pueden agregar unos pedacitos de frutilla que quedan buenísimos, pero es totalmente a gusto. Sin las frutillas también quedan perfectos. Ahora los tapamos, esto es importante para que no se les haga costra, y los llevamos a la heladera durante unas 4 horas como mínimo o toda la noche. Después de ese tiempo despegamos los bordes muy suavemente con la yema del dedo humedecida y los desmoldamos. Para decorar le voy a poner una frutilla a cada uno, les estoy haciendo unos cortes a lo largo sin llegar hasta el final y después las abro tipo abanico. De esta forma los pueden presentar en una mesa de postres y van a tener algo rico y muy sencillo de preparar. Y acá les muestro los suaves que quedan, muy ricos, así que espero les haya gustado la propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!